Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Derek, estamos de vuelta en el canal y antes de empezar con el vídeo de hoy os quiero contar una pequeña historia. ¿Sabéis ese momento de la vida en el que os adelantáis a los acontecimientos, habláis más de la cuenta o antes de que pasen las cosas y la vida os devuelve un zasca enorme en la boca? Pues eso es lo que me ha pasado a mí con el Call of Duty Modern Warfare 3. Hace un par o tres de días, no más o menos, subí un vídeo súper crítico con Activision y súper crítico creo que con razón y con fundamento y sigo pensando todo lo que dije hablando un poco de Modern Warfare 3 y dando a entender de que la saga estaba medio acabada. Pero es que eso no solo no es así, sino que creo que después de probar la beta de Modern Warfare 3 en PlayStation 5 puedo afirmar o puedo decir que estamos ante uno de los mejores Call of Duties de los últimos 5 o 6 años. Un juego que se siente, se ve y lo juegas súper divertido y súper bien, ¿vale? Antes de empezar, de analizar toda esta beta y de todo esto, me gustaría recordaros discos de la comunidad en la descripción, el búnker, tenéis sección de Call of Duties, tenéis sección de Tarkov, de Squad, de lo que queráis, mi plataforma morada en la descripción y mi Twitter personal en la descripción. Chicos, estamos en el tercer día de beta de Modern Warfare 3, ha acabado ya lo que es la beta cerrada para gente que lo tenía reservado, precomprado o que habían tenido algún código y hoy empieza la beta abierta para todo el mundo en PlayStation 5 y PlayStation 4 creo que también. Entonces, yo llevo jugando dos días, ¿vale? Y la verdad es que llevo un vicio bastante tocho porque me parece que es uno de los mejores, como digo, Call of Duties en los últimos años. Vamos a analizar el gameplay, vamos a analizar las armas, vamos a analizarlo todo, y vamos a dar una especie de nota final que no tiene nada que ver o que no debería tener nada que ver con el juego final al final, ¿no? Entonces, lo primero que hay que recordar es que estamos ante un juego que es un DLC, como ya he dicho en muchos vídeos, es un juego que te están vendiendo a 80 pavos cuando realmente es todo contenido reciclado, son mapas que son antiguos, son armas que ya tendrían que estar en el juego de Modern Warfare 2, todo esto lo tendréis que saber ya y no me quiero recalcar. Vamos a dejarlo todo aparte, ¿vale? Todos estos puntos negativos respecto al reciclaje y el poco, la falta de mimo del juego, lo dejaremos aparte. Vamos a hablar única y exclusivamente de cómo se siente el juego. Y de lo primero que hay que hablar es del movimiento. Chicos, el movimiento es exquisito. O sea, cuando lo veía en gameplays me gustó, pero cuando lo sientes y lo juegas es brutal. Puedes correr sin parar, deslizarte, saltar, es una locura. O sea, te premia muchísimo por tener un buen movimiento, por ser un buen jugador, tanto en teclado como en mando, es una barbaridad, ¿vale? O sea, por ejemplo, puedes estar corriendo, deslizarte, chocarte contra, por ejemplo, una ventana y sin perder el deslizamiento, pasar la ventana y volver a deslizarte. O sea, muy top, porque puedes estar moviendo desde todo el rato y premia mucho la movilidad. Si saltas mientras apuntas casi no pierdes disparo, ¿no? Casi no pierdes, digamos, puntería. Puedes estar haciendo auténticas virguerías por el mapa, todo el rato sin parar. Y eso es lo que más me gusta y lo primero que sientes cuando juegas, que no tiene nada que ver con Modern Warfare 2. Parecen juegos diferentes, os lo digo de verdad. Es un juego que te premia mucho por moverte. Vais a ver durante el gameplay que hago turn-ons, que me disparan por la espalda y me giro y los mato. Que voy saltando todo el rato. Que, o sea, se siente muy divertido el hecho de jugar a este juego de la manera que lo están, digamos, enfocando con el movimiento. Después, el tema de las armas es bastante interesante de decir porque el recoil de las armas es muy amigable con el jugador. Sí que es verdad que hay algunas armas que el recoil es muy raro, pero, por ejemplo, los fusiles de asalto, el recoil es muy vertical, es muy fácil de controlar. Se sienten armas de verdad en ese sentido, ¿no? De que el recoil, pues, con una firmeza fuerte puede llegar a matar a un tío muy lejos, lo vais a ver durante el gameplay, que hay enemigos muy lejanos que los elimino fácilmente. Y se nota mucho la diferencia entre un rifle de asalto, por ejemplo, un subfusil, una pistola, una escopeta. El retroceso varía mucho y la manera de eliminar a gente a corta o larga distancia cambia. Por ejemplo, con la ACR, que es la que vais a ver durante todo el gameplay. Por cierto, gameplay en Skydrew, ahora hablaremos de los mapas. Con la ACR, de cerca mata. Bueno, no está mal, pero de lejos es una maravilla. Vais a ver que disparo a gente bastante lejos y caen bastante fácil. Luego, el tema de los mapas, ¿no? Que creo que es una cosa que se tiene que decir. Están muy bien, porque evidentemente son los de Modern Warfare 2 del 2009, el original. Están súper bien. Y os voy a decir más. Cuando yo me enteré de que iban a meter los mapas de Modern Warfare 2 original, hubo un momento en el que pensé, ya verás que vamos a jugar al mismo juego, ¿no? Que vamos a sentir ese mapa antiguo arcaico, ¿no? Que al final, aunque nosotros tengamos buen recuerdo, el mapa es antiguo, tiene 20 años casi. Pero no, para nada. Los mapas tienen un lavado de cara, los mapas se ven diferentes. Entonces, por ejemplo, jugáis a Sky Draw y vais a notar que los mapas se ven completamente diferentes. Que, no sé, la paleta de colores ha cambiado. No parecen los mismos mapas y eso está súper, súper bien, ¿vale? En ese sentido, estoy muy contento con los mapas, aunque creo que con la movilidad que tiene el juego, quizás no le van tan bien. ¿A qué me refiero con esto? Como eres capaz de desplazarte muchos metros en muy poco tiempo, los mapas como Sky Draw, por ejemplo, como Favela, se quedan pequeños. En el sentido de que es muy fácil pushear, es muy fácil dar la vuelta, hay que estar muy atento y esto cambia la manera de jugar. Y esto es un punto positivo y negativo a la vez. Pero sí que es verdad que lo noto, se nos siente raro. Cuando juegues la beta me vais a entender y es que antes, en Modern Warfare 2 original, los mapas eran relativamente grandes, ¿no? Un mapa como Sky Draw, si lo querías cruzar de punta a punta, tardabas casi un minuto en cruzarlo. Ahora no, ahora lo cruzas en 20 segundos fácilmente deslizándote sin parar. Y creo que eso habría que tocarlo un poco porque creo que los mapas puede ser que no aguanten ese ritmo tan frenético. Después, el tema del skill-based matchmaking, que es una cosa que siempre se habla en los últimos Call of Duty. No lo he notado, sí que es verdad que estábamos hablando de una beta de PlayStation 5 para gente que tenga reservado el juego. Y entonces van a jugar gente que ya le guste el juego y que sea bastante bueno en el juego. Yo lo he notado bastante friendly en ese sentido, que puedes jugar bastante bien. Pero lo que tengo que decir, y es una cosa que no me ha gustado, son dos. Lo primero es el tiempo de carga de las partidas. Desde que tú le das a la X en el PlayStation 5 hasta que entras en la partida, te puedes tirar fácilmente un minuto y medio esperando. Y eso no me gusta porque lo que tiene Call of Duty, que es lo bueno, que es que le das y juegas. Pero bueno, no pasa nada. Sí que es verdad que se crean y se cierran las partidas al acabar. Es decir, buscas partida, te una a una partida sin empezar, la juegas y cuando acaba se elimina la partida y vuelve a buscar sala. Pero bueno, eso es un punto que hay que tener en cuenta. Y después, el tema del aim assist, la asistencia de apuntado es una locura. Pero cuando digo una locura es que creo que es la asistencia de apuntado más grande de toda la historia. Entiendo que lo hacen para compensar la falta de habilidad de mucha gente en el movimiento, ¿no? Para que la gente no se sienta tan huérfana en ese sentido. Pero tengo que decir que es una locura. Es más, ha habido momentos, lo vais a ver durante el gameplay, que estamos en la parte de arriba de Skydrave, lo que es el pasillo ese largo. Y a lo mejor han tirado humo porque estamos jugando dominio o lo que sea. Meto mira, me sale el puntero rojo del enemigo y yo sin mover el joystick, simplemente disparando, él ya mueve el arma, digamos el personaje ya mueve el arma siguiendo al enemigo. Es una locura, pero una locura. La aim assist es brutal y no tiene mucho sentido en ese sentido. Lo que me gusta es que no haya mucho aim assist que te premie por disparar, que te premie por ser eficaz a larga distancia, que te premie por dar las balas. Como concepto, Modern Warfare 3. Si sacan esto, si sacan este juego, los mapas están bien, hacen contenido variado y el skill base matchmaking no es muy elevado, pero está. Creo que un juego como este, con este movimiento, tiene que haber skill base matchmaking porque si no una persona que llegue nueva al juego lo va a pasar fatal. Si lo hacen así, podemos estar ante uno de los mejores Call of Duty's de los últimos 5 o 6 años. No volveremos a la época dorada, pero sí que es verdad que podemos estar ante uno de los mejores Call of Duty's que se han hecho en los últimos años. Si comiencen a tocar cosas, como hicieron en Modern Warfare 2, bajan la movilidad, aumentan el retroceso, intentan hacerlo más realista, todo eso, creo que va a ser una cagada. Estamos en un punto en el que un cambio puede tocarlo todo. Me parece que el juego como concepto está muy bien y lo que más me gusta es que las armas están muy, muy, muy equilibradas. Si habéis jugado lo vais a entender, sus fusiles matan muy bien de cerca, no matan de lejos, fusiles de asalto matan muy bien de lejos, no matan tanto de cerca, escopetas matan mucho de cerca, no matan nada de lejos. En general está equilibrado y me gusta mucho. Como concepto, lo dicho, ahora mismo le doy como Call of Duty, hablamos no como juego, quizás un 7, pero puede ser un 8 si sale con algunos arreglos, algunos toquecitos, algunos bugs arreglados y tal. Puede llegar a ser un 8, me parece, mil veces mejor que Modern Warfare 2, que eso ya es un punto importante. Y veremos, veremos el resto de mapas, hoy sale Rust, o sea, el mapa de Rust, que creo que es un mapa mítico. Veremos los siguientes mapas cuando salga el juego como están, lo jugaremos, evidentemente, me pasé la campaña y subiremos gameplay. Veremos Warzone, que creo que con estos nuevos cambios puede ser muy bien. Muchas gracias a todos por verme, chicos, nos vemos mañana con más vídeos. Mañana vamos a ver un vídeo de Mini Royale, un juego que está en Steam de Epic, que dicen que es el sucesor de Fortnite. Ya veremos. Muchas gracias a todos por verme, nos vemos mañana y chao, chao. Gracias.